Para la mayoría de las personas, una mula es una bestia de carga, pero para los narcotraficantes y para la policía que los combate, una mula es una persona que transporta en su cuerpo cierta porción de droga de un país a otro. Generalmente lo hacen desde Latinoamérica hacia Europa y Estados Unidos. Ese es el tema que vamos a tratar en nuestro archivo criminal de hoy, las mulas del narcotráfico. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué va a hacer usted, París? En una operación de rutina es interrogado el ciudadano africano de Namibia, Samuel Moses Embashu, de 31 años de edad. No solo explicó que venía de Lima, sino que además transportaba en su estómago 76 tediles repletos de cocaína. La cadena fatal comienza por la cadena. La cadena fatal comienza por lo general de manera insospechada para las víctimas de este cruel mercado, quienes son observadas, estudiadas y elegidas con detenimiento. Su gesto no fue suficiente para salvarle la vida. Uno de los dediles estalló en el intestino delgado. Murió de un infarto y hemorragia pulmonar causados por la sobredosis de droga en su cuerpo. Sin embargo, tuvo la interesa de pedir lápiz, papel y escribir a su madre. ¡No! 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 Querida mamá, me estoy matando por el dinero, aunque sé que no regresaré jamás. Mi mensaje para todo el mundo es que esto es una mala suerte para el joven príncipe. Cuando la droga se rompe mi estómago, siento vibraciones en mi boca, siento algo en mi cuerpo y en la respiración. Madre mía, cuida a mi hijo, tal vez Dios acepte mi alma y tal vez descanse en paz. ¿Y entonces? ¡Uy mi amor! ¡No! ¡Estoy llegando a esta hora! ¡Es que estaba en una fiesta con Carmen! ¡Caramba, Luis! ¡Estas son horas de llegar! ¡En lugar de andar perdiendo el tiempo por allí, búscate un trabajo! ¡Deja quieto al muchacho! ¡Tú sabes que la cosa está mal! ¡Ni siquiera tú tienes empleo! ¡Ah! ¡Entonces ahora tú me vas a echar la culpa a mí! ¡Yo voy para el pueblo! El cuarto. El cuarto. A pesar de las diferencias, muchas veces las cosas son más parecidas de lo que creemos. Un muerto y un joven de futuro incierto. Al regreso vean en qué pueden ser parecidos estos dos personajes. Entre las modalidades utilizadas por el narcotráfico, una de las más terribles y aberrantes es el uso de las llamadas mulas. Seres humanos cuyos cuerpos son utilizados como el medio para traficar drogas. Una práctica que en muchos casos resulta mortal. Mala noticia. Pero este africano no era una de nuestras mulas. No tiene nada que ver con nosotros. Claro que tiene que ver. El hombre se le reventó uno de los destiles en el estómago y murió de convulsiones en un hospital. Mira como aparece en los periódicos y en noticias de televisión. Esta no es la mejor manera de captar gente que se trague nuestra mercancía y la saque del país. ¿Y entonces? Bueno, tenemos que mejorar nuestros envíos. Buscar gente que tenga visa americana, que haya viajado al exterior. Muchachos de clase media. No malandros. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? A donde quiera que fui, había más de 100 personas aspirando por el mismo trabajo. Tranquilo, mi amor. Mañana será otro día, ya verás. Es que no aceptan a nadie mayor de 40 años. Es que también hay muchos jóvenes sin empleo. Mira a tu hijo. Elijo los estudios porque es que no es necesario para ganarse la vida. En cambio, su hermano está bien graduado y trabajando como Dios manda. Ten calma, mi amor, ten calma. Calma, calma. Pero bueno, ¿y qué pasó? Nada, nada. Y estas son horas de levantarse. No vayas a comenzar otra vez. Sí, sí, claro. Ahorita mismo voy para allá, sí. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Hola, señorita. Ah, buenos días. Mira, yo estoy llamando referente a una oferta de trabajo que se le publica en el periódico. Sí. Bueno, sí. Estaba interesado en llevar visitas en posada para el lugar y etcétera. ¿Cosa? Ok. Sí. Sí, sí. Yo estoy llamando referente al que está solicitando un abogado para... Exacto. Bueno, no. Era para eso. Gracias. Bueno. Sí, sí. Sí. Gracias. ¿Acaso no tienes suficiente trabajo aquí para que tengas que llevar más para tu casa? Sí, pero imagínate. Todo este trabajo es para mañana. ¿Te ayudo? Bueno, sí, por favor. Ok. Es más, se me ocurre una idea. Mira, ¿por qué no vamos en mi carro? Te llevo hasta tu casa y nos tomamos algo mientras hablamos un rato, ¿te parece? Es que no puedo, porque todo este trabajo es para mañana. Además, tengo cita con mi novio esta noche, no sé si. Ah, con él sí, porque es tu novio, ¿verdad? No seas tonto. Además, yo no sé ni siquiera si voy a salir con él. No tengo tiempo. Está bien. Igual te llevo. Igual te llevo. Bueno, gracias. Seguro que no pasará nada. No tienes ni que preocuparte. Claro. Mira, estos dediles que te vas a tragar están cubiertos y sellados con cera. Un procedimiento muy seguro. ¿El dinero? Bueno, cuando llegues a tu destino. ¿Aló? ¿Aló, Carmen? ¿Dónde estabas? Te he llamado todo el día. Pero Luis, ¿qué te pasa? Apenas estoy llegando del trabajo. Está bien, disculpa. Lo que pasa es que no he tenido un buen día. ¿Y tú cómo has estado? Me siento mal. ¿Qué te pasa? Me siento mal. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que qué he hecho, Luis? Pues lo que hago todos los días, trabajar. No, dime tú. ¿Qué es lo que te pasa? Porque a ti te está pasando algo. Nada. No me pasa nada. Lo único es que he estado todo el día tratando de conseguir un trabajo y no consigo nada que valga la pena. Toco aquí, allá, llamo y nada. No consigo nada. Mira, yo no quiero ser pesimista, pero es que parece, mira, que no valiera la pena el esfuerzo. Parece que en este país se hubiesen acabado las oportunidades. Yo no sé qué hago aquí. Nada, mira, lo que me provoca es agarrar todo, irme para el carrizo y dejar a este país espantoso. Bueno, sí, pero hay que seguir. Tienes que intentarlo otra vez. ¿Vas mañana? Claro. Tú con tanto trabajo no me puedes entender. Mujer, mira a tu hijo. Dile que el teléfono no es para hacer visitas. Que cuando él pague las facturas telefónicas, que llame a la china si quiere y que hable lo que le dé la gana. Pero antes, no. No te pongas así, Luis. Mira, no seas injusto y no te pongas así. Tú estás demasiado joven para tomar esa actitud tan amargada ante la vida. Ah, sí. Ahora yo soy un amargado. Bueno, chico, pero si es la verdad. Me llamas y armas un escándalo. Es que estás amargadísimo, Luis. Te estás comportando como un amargado. Tengo que decírtelo. Eres un amargado, Luis. Por fin. Disculpa, lo que pasa es que ya no sé cómo hacer. Porque yo lo quiero a él, pero mira, ya no lo soporto. Mira, perdóname, pero yo creo que no puedo opinar al respecto. Soy lo que puede llamarse parte interesada. Chico, yo te estoy hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. Mira, lo que pasa con Luis es que él es maravilloso, pero ante cualquier obstáculo va y cede, ¿entiendes? Las cosas no están muy fáciles últimamente. Bueno, yo sé, pero ¿qué hay que hacer? Ah, entonces no. Él pretende que todo llegue fácil, sin esfuerzo. Ya no pierde. Este es la tuya, Serasa. Cuídate, tranquila. Quédate quieta. ¿Hasta cuándo vas a rodar? No, no, no. No, 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 no. No, no. El 90% de las narcomulas son hombres, pero hay un 10% de mujeres, que es menos usual, menos frecuente, pero la manera en que se enganchan en esta problemática muchas veces es por la vida de la pareja, quien la manipula, quien la presiona con conductas violentas o con amenazas de que le va a quitar, por ejemplo, a los niños. ¿Cuánto puede costar una vida humana cuando los valores propios pierden peso ante nuestros ojos? Cuando no apreciamos lo que tenemos, ni a nosotros mismos, ni a los nuestros, en ese momento pasamos a hacer algo que se puede comprar. Al regreso, más de esta interesante historia de las narcomulas. La crisis económica, social y familiar abona el terreno para que el narcotráfico coseche entre desesperados y aquellas personas que buscan dinero rápido y fácil, a quienes les servirán de mulas para llevar sus cargas. No, 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 no te preocupes, tranquilo. Permiso. Jefe, es un periódico. Bueno, vete, vete, vete. Permiso. Malo, malo, malo. Pero ¿cómo pudo ocurrir? Yo qué sé. ¿Y ahora? Bueno, lo mismo, seguiríamos buscando, reclutando. Necesitamos conseguir a alguien que pase el envío. Si esa mercancía no llega al norte, no hay dinero, así de simple. Pero ella murió. Ah, bueno, sí, se murió, la gente se muere, eso es normal. Pero ella se nos murió a nosotros. Este negocio siempre se muere a alguien, eso es parte del trabajo. No nos vamos a estar lamentando por eso, chica. Lo que sí tenemos que conseguir es a alguien que pase la droga. No nos vamos a estar lamentando por eso, chica. Mira, Luis, ¿tú quieres que te diga sinceramente lo que yo pienso? Adelante, dilo, sábelo todo. No, no, sábelo todo no. Lo que pasa es que tú eres un enrollado. Y bueno, y con eso Carmen, con eso Carmen te dejó, vale. No, vale, chico, piensa lo que tú quieras. Pero mira, ya yo con esto aprendí. Y eso no va a cambiar en nada mi situación. Por favor, aprendiste, ¿aprendiste qué, vale? Aprendí, aprendí que aquí lo que vale es el dinero. Billetes, si no tienes billetes no vales nada. Esa es mi conclusión. Mira, hermano, usted lo que está respirando es por la herida. Eso es todo el cuentico tuyo. Ah, o sea que yo no tengo razón. ¿Y tú? Ah, tú sí. Mira, que tú tienes un hijo. ¿Y tu hijo? Ahorita está viviendo en casa de tu suegro. Ah, pero si tuvieras dinero, la situación no fuera así. No, no, sí, pero... No, no, a mí no me metes en esos paquetes, vale. ¿Qué estás mirando? Ay, amigo mío, pero qué mujeroba, ¿eh? Ah, pero mira, la mujer misteriosa es amiga del bacalao. Sí, pero mira que está pendiente, ¿ok? Mira que ese bacalao no tiene muy buenos amigos, ¿no? Ay, bacalao, bacalao. ¿Qué más? No, soy Luis. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlos? Muy bien, mira, quería hacerte una pregunta. Dígale, ¿qué será? ¿Y esa con quien andaba quién es? Ah, la trí. ¿Ah? Ya me ha llevado la hormiga, está bien buena, ¿no? Mira, ¿y ese con quien andaba? ¿Están empatados? ¿Qué pasó, vale? ¿Es el tipo o el tipo? Bueno, ¿qué te pasa? No, tranquilo, tranquilo, es una broma, ¿vale? No, no, yo no quiero nada. Bueno, bueno, ya, ya, ya. ¿Me la vas a presentar o no? Bueno, cómo no. Oye, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que sos? ¿Sos sos en qué? No, yo ahí no me meto, bueno. Bueno, vente para la conora. Tranquilo, tira, Luis, pila de donde te estás metiendo. Tranquilo que yo sé lo que hago. Además, yo no tengo nada que perder. No, sí, ya. Tranquilo. Se dicen todo, ¿no? ¿Qué tanto le veías? ¿Te recuerdas? El de la discoteca. Ah, la pareja del baile. Sí, no tiene mal aspecto. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para el trabajo? Ah, para que pasen la mercancía. Creo que será perfecto para nosotros. Mira, para ahí viene con Bacalao. Hola, Beatriz, le presento a un amigo. Un saludo. Tu amigo parece muy simpático. Mucho gusto, Luis. Un placer. Bueno, perdón, yo los dejo. Tengo cosas que hacer. Con permiso. Yo regreso mis negocios. Hasta luego. Ok, Bacalao. Hasta luego. Al contrario. Estoy segura que todo será un placer. Gracias. 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 La próxima semana salgo de viaje a Florida. Me encantaría que vinieras conmigo. ¿Qué dices? Acompañarte a Florida. ¿Y por qué no? No sé si pueda. ¿Acaso no tienes visa americana? No, visa sí tengo. Lo que pasa es que tengo tiempo que no voy a Miami, eso es todo. ¿Y entonces? Quizás se me pagan un dinero que me deben, ¿sí? Por dinero no te preocupes. Puedo ayudarte. ¿Qué dices? ¿Ayudarme? ¿Cómo? Consiguiéndote el pasaje. ¿En serio? Claro. Anda, no seas tonto. Viaja conmigo. Yo te consigo el pasaje. Y tal vez en el viaje puedas ganarte un dinero extra. ¿Dinero? Sí. Dinero. Dólares. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien, pero... ¿Qué tengo que hacer? Nada difícil. Hablaré con mi socio para que te dé una oportunidad. ¿Una oportunidad? Beatriz, ¿sabes cuánto tiempo he estado esperando por una oportunidad? Pues ya ha llegado. Tú y yo en Miami. No te imaginas. Acompáñame. La vamos a pasar muy bien. ¿Y eso? Conseguí trabajo. Ay, mi amor. Me contento, de verdad. ¿Qué es esto? Tu hijo que consiguió un trabajo. Sí, ¿qué clase de trabajo? Bueno, he viajando con mercancía. Todavía no sé bien, pero mañana hablo con el dueño de la empresa. Ya me dieron un adelanto y la semana que viene me voy para Miami. ¿Qué les parece? Caramba, o sea, que te dieron dinero así sin más y ya viajaba a Miami. ¿Qué tiene de raro? ¿Acaso tu hijo no estudió inglés? Deja quieto al muchacho que ya consiguió un trabajo. Si quieres triunfar, si quieres ser alguien, tienes que ser audaz. O sea, ganar donde los demás pierden. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Conformarte con cuatro centavos vendiendo hamburguesas tras un mostrador? O unos buenos dolores. Luis, yo creo que tú puedes. Claro que puedes. Las reglas son para el ganado. Para los que no tienen y no van a tener nunca. Y tú con nosotros vas a hacer buen dinero. Eso sí, tienes que correr riesgos. No importa, estoy dispuesto. Así se habla, mi amor. Un joven con toda la vida por delante, arriesgándola por unos cuantos dólares y en beneficio de otros para quienes él no vale nada. Solo es alguien a quien pueden utilizar una mula que transporta su mercancía. Al regreso continuaremos con más de esta historia. Las razones por las que alguien cae en manos del narcotráfico para ser utilizado como mula pueden ser muy diversas. Los métodos que utilizan los traficantes para captar a estas personas también varían. Pero al final, para todos es lo mismo. Una peligrosa trampa con una buena carnada de dinero. Por el regreso y por el éxito. Por el éxito. Bien Luis, lo has hecho muy bien. Ahora solo tenemos que esperar un tiempo para tu próximo viaje. Mientras tanto, tenemos que buscar otra persona que haga ese trabajo. Yo me imagino que tú tienes muchos amigos, ¿no? Quizá alguno de ellos esté interesado en el dinero y lo necesite con mucha urgencia. Piénsalo. Salud. Salud. En Venezuela estamos viendo un fenómeno cada vez más preocupante. Que es el denominado narcomula, es decir, la utilización de tráfico de drogas por individuos que llevan cierta cantidad de estas en su cuerpo. Es decir, esto puede ser caracterizado en estas personas como un trastorno básico de personalidad. Y dentro de los trastornos básicos de personalidad podemos considerar dos. El trastorno antisocial y el trastorno límite de la personalidad. Los trastornos antisociales podemos entenderlos como individuos que tienen poco respeto por las normas sociales. Su vida gira alrededor de hechos delictivos, tienen poca preocupación por su vida personal y por la de otros. Y siempre están muy ligados a la temeridad, a los riesgos. De allí que asuman este tipo de comportamientos sin importarle las consecuencias que ellos puedan generar. Y es un problema que en Venezuela se está observando cada vez más. Tanto es así que en el exterior la mayor cantidad de detenidos por este problema son venezolanos. De allí que debemos considerar con preocupación esta problemática. Mira Carlos, se trata de ganarse un buen dinero y fácil. ¿Cómo es eso chico? Fácil y mucho dinero, ¿no? Hay algo que no me cuadra. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Acaso no necesitas el dinero? ¿Y tu chamo? ¿Ah? Piensa en eso. Él no come. ¿Qué pasa con mi chamo? Un momentico. Mi chamo no te meta que gracias a Dios a mi chamo nunca le falta la comida que llevarse a la boca. Sí, pero piensa que la situación se va a poner cada vez más difícil. Cada vez se va a poner peor. Y sobre todo tú, que tienes un trabajito y un sueldo escaso. ¿Qué? Bueno, pues precisamente por eso te lo estoy diciendo. Porque como yo tengo un hijo, y además porque yo pienso, voy a andar por ahí haciendo lo que era. No, 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 mira. Es que no se trata de volverse loco. Sencillamente, de que yo te estoy ofreciendo esta oportunidad para que te ganes ese buen dinero. No me digas que eso tiene que ver con los amigos del bacano. No, no, no. Mira, un momentico. Mira, a ti eso no te interesa. Solamente yo te estoy diciendo que tienes la oportunidad de ganarte ese dinero. Oye, Riz, somos malos, vale. Dime la verdad, ¿en qué asunto estás metido? ¿Qué estás haciendo? Bueno, 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 ya te lo dije. No te voy a dar más explicaciones. Y últimamente, si tú quieres seguir siendo un limpio más, un bolsa más, sin dinero, bueno, allá tú, pero después no me vengas a pedirme esta oportunidad que yo te estoy dando ahora. ¿Entendiste? Sí. Y lo que nunca lo voy a hacer, ¿ok? La persona que pensé que podía funcionar no resultó. No le habrás contado sobre el asunto. No, 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 no. Hablé con él solo tanteándolo. No llegué a decirle nada en concreto. Me parece muy bien. Tú tienes que tener mucho cuidado con quien hablas de eso. Solo lo vas a hacer cuando estés bien seguro que la persona está dispuesta a arriesgarse. O que necesite y quiera realmente el dinero. Ahí es cuando le vas a hablar de verdad. ¿Y ahora? Bueno, lo mismo. Tendremos que hacer otro en vivo. Solo que esta vez tienes que viajar de nuevo, Luis. Y habrá otra persona en el avión con la mercancía. ¿Quién? ¡Bacalao! Me dieron la visa. Yo hablo contigo porque tú eres su amigo. Bueno, pero ¿qué te puedo yo decir de él, vale? No sé, algo. Mira, cualquier cosa. Yo sé que Luis y yo terminamos, pero yo lo sigo queriendo. A mí me interesa lo que le pase a Luis. Mira, es que yo la verdad, yo tengo tiempísimo, tiempísimo que no lo veo. No sé. Entonces, ¿a dónde se mete, Carlos? Mira, yo he llamado a su casa y su propia mamá no sabe a dónde está. Me dice que desde que consiguió ese trabajo, se la pasa viajando. Mira, yo, yo de eso sí no te puedo decir nada. Es más, es que yo ni siquiera sé de dónde está trabajando, ¿no? No, tú sí sabes algo. Mira, pero, si tú quieres saber de él, ¿por qué no le preguntas a él mismo, pues? Bueno, eso quisiera saber yo, pero no sé a dónde está, no sé a dónde se mete. Y tú también deberías estar interesado en lo que le pase a Luis. Mira, lo único que te puedo decir es que la última vez que yo hablé con él, a mí no me gustó nada lo que conversamos. Así como tampoco me gusta esa juntica que se trae últimamente. ¿A qué juntica te refieres? ¿Guardia Nacional? Escúcheme bien, voy a hablar rápido. Mañana hay un vuelo para Nueva York y hay una persona que les interesa. Disculpe, ciudadano, ¿su pasaporte? Claro. ¿Para dónde viaja? Hacia Nueva York, amigo, pues. ¿Me puede acompañar, por favor? Pero, mire, yo soy un hombre lleno de responsabilidad. No entiendo que... Hola, soy Carmen. En este momento no puedo atenderte. Por favor, deja tu mensaje y cuando regrese lo contestaré. Chao. ¿Aló? ¿Aló, Carmen? Soy yo, Luis. Bueno, lamento que no estés. Solamente quería hablar un poco contigo y saber cómo estabas y... Decirte que te quiero mucho. Te voy a calor, Adocho. Tómalo. Tómate este refresco. No, gracias. Eso sí, ten cuidado. Si transportas algún tipo de droga en tu estómago, ese refresco te puede matar. Por supuesto que no es tu caso. O sí. Y mientras todas las amenazas y peligros se ciernen alrededor de nuestro personaje, dentro de él, en su interior, había una bomba de tiempo a punto de estallar. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Era él el que tenía que pasar. ¿Qué quieres decir? ¿Que tú sabías lo que iba a pasar? Nos lleva un kilo de heroína. Y eso vale cinco veces más que la cocaína que llevaba calado en el estómago. Tú lo entregaste. ¡Tú lo entregaste! ¡Eso no es problema tuyo, chico! Tú tenías que pasar. Y ahora mismo te devuelves a ese aeropuerto. Y vas a pasar. No, pana. ¿Qué va? Yo no soy yo ni chico. ¿Cómo que no sigues? Llevas dentro de ti un kilo de nuestra mercancía. Y si no la pasas, tú te mueres. ¿Por qué crees tú que bacalao no habla, eh? Se sabe que también si nos delata, se muere. Mejor que hagas lo que quieras. Llevas, escúchame bien. Nosotros no jugamos. Y tanto tú, nos van a pasar muy mal, Luis, si tú no me haces este viaje. ¿Estamos claros? ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¡No sé! Yo resuelvo. Atrapado en la red del dinero fácil del narcotráfico, la mula que ha de pasar la droga, tal como lo dice el término, no es tratado como una persona, sino como una bestia de carga que ha de ser sacrificada. ¡No sé! Esta modalidad comenzó más o menos a aparecer por los años de 1970 y fueron en Inglaterra donde se conocieron los primeros casos. En nosotros es relativamente nuevo este problema. Se remonta más o menos a los años 90 donde empezaron ya las policías a preocuparse más y a entender mejor que había gente que pasaban de un país a otro llevando droga dentro de su organismo. Entonces, estos ediles eran varias capas de droga, de, corrijo, de látex que contenían la droga compacta. Y se vio que, de alguna manera, esta droga por un equilibrio dinámico entre el contenido intestinal y la misma droga atravesaba parte de ese látex y podía mantenerse en la circulación y por consiguiente producir un efecto en el consumidor. al principio esto se toleraba más o menos bien pero comenzaron a aparecer los grandes problemas. Gente que moría en los propios vuelos aéreos, gente que moría cuando estaban en las inspecciones de las aduanas y los que tenían mejor fortuna iban a morirse a la utera. En las últimas averiguaciones, en las últimas detenciones que hemos practicado en PTJ, se ha detectado que este doble forro ha venido aumentando lo que nos llevó a la curiosidad policial de por qué algunos dediles tenían hasta siete y ocho forros. Significaba que o significa que el dedil puede proceder de Bogotá vía Caracas en Caracas es desprendido una vez expulsado se desprende de dos de sus forros y es ingerido nuevamente. Este sujeto o esta mula o este correo traslada a ese dedil que es por segunda vez ingerido hacia Puerto Rico por ejemplo allí puede ser expulsado y viene un tercer correo que es quien en definitiva lo va a poner en Nueva York o en otra parte del mundo. Ya el dedil quedaría con dos forros como originalmente se confeccionaba. ¿Tú crees que el éxito llega así de fácil sin luchar? Pero bueno chico ¿en qué asunto te metiste? Mi amor te voy a preparar un almuercito. Suelte ese teléfono cuando pague la factura entonces sí. Tú tienes muchísimas capacidades Luis adelante. Claro hijo tus padres te creemos vamos tu puedes chico tu puedes Luis mi niño mi bebé voy a la pastora para prepararte un almuercito de esos que te están en el día que viviste. En el transcurso de la vida se nos presentan muchas oportunidades algunas las dejamos pasar otras las aprovechamos pero somos nosotros mismos quienes debemos asumir la gran oportunidad que significa vivir. Y entre los chances y los atajos que nos ofrece el camino lo más importante es recorrer nuestras propias sendas recuerda el narcotráfico te ofrece muchas y vistosas carnadas para atrapar a sus presas así que por favor no seas una de ellas nos vemos en nuestro próximo archivo